No me digas que olvidaste las noches en vela Hermano dígame por qué la extraño Si solo daño ella me ha causado Parece que yo fuera su juguete Y me tira la deriva si es que puede He perdido yo la cuenta de las veces que te fuiste Y luego te devolviste a mis brazos Y mi corazón no aguanta, decide si te marchas Porque estoy loco, loquito de amor Aunque sé que me ilusionas y soy tu segunda opción Maldito sea el día en que mi amor por ti nació Yo no sabía que serías mi más bello error Aunque estoy loco, loquito de amor Aunque sé que me ilusionas y soy tu segunda opción Maldito sea el día en que mi amor por ti nació Yo no sabía que serías mi más bello error Este trago amargo daña mi cabeza Ya sé que olvide que tú no me merecías Nuestra historia estando tan mal relatada Esa película sería galardonada He perdido yo la cuenta de las veces que te fuiste Y luego te devolviste a mis brazos Y mi corazón no aguanta, decide si te marchas Porque estoy loco, loquito de amor Aunque sé que me ilusionas y soy tu segunda opción Maldito sea el día en que mi amor por ti nació Yo no sabía que serías mi más bello error Porque estoy loco, loquito de amor Aunque sé que me ilusionas y soy tu segunda opción Maldito sea el día en que mi amor por ti nació Yo no sabía que serías mi más bello error